Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy vengo a haceros la reseña de un libro que me ha molado un montón y no me voy a enrollar más y voy a contaros qué tal me fue Con el dios de los finales de Jacqueline Holland Es la segunda colaboración que hago con Letras de Plata o Plata Editores que es el suyo nuevo que sacó Urano hace unos meses hace ya más bien casi un año yo creo y que la primera colaboración que hice con ellos fue Mis días en la librería Morisaki reseña que ya tenéis subida desde hace un tiempo en el canal os la dejaré arriba y en la cajita de descripción por si no la habéis echado un vistazo es una historia que yo creo que merece la pena y bueno pues este fue la segunda historia que me mandaron para colaborar con ellos y no sabéis lo bien que me lo he pasado yo con esto si lo llego a saber me lo leo conforme me llego lo que pasa es que pues por cosas no lo pude leer hasta ahora me llegó en el mes de marzo y para mí esta historia ha sido muy especial porque es el único libro que me llevé conmigo a la luna de miel sí lo sé que hice un vídeo diciendo los libros que en teoría me iba a llevar pero en el último momento este libro me hizo ojitos en la estantería y dije bueno ya que es un libro bastante bastante largo que tiene 500 páginas voy a probar a ver que tal y no me defraudo en absoluto el 10 de los finales es una historia que nos cuentan desde dos líneas temporales la primera en 1984 que es la era actual de esta historia y nos la cuentan desde el punto de vista de Colette que es la protagonista que es una artista que ha abierto una escuela de bellas artes para niños muy pequeños en los que aparte de enseñarle pues un montón de cosas relacionadas con el mundo del arte les enseña francés y les enseña un poco una dinámica diferente una forma distinta de educar que a mí me llamó mucho la atención desde el principio está situada en el norte de Nueva York creo recordar y todo el amor que ella da a esos pequeñajos que van a mancharse los dedos con pintura a aprender sobre distintos artistas, distintos años de pintura, de escultura de mil cosas que yo no sabía que siendo tan pequeños podían aprender tantísimas cosas se me olvida lo curioso que somos cuando somos tan pequeños todo ese amor que da, todas esas sonrisas que ella les regala día tras día tiene un oscuro secreto detrás y es que la segunda parte de esta historia es que Colette es inmortal pero es inmortal sin que ella quisiera, sin que nadie le pidiera permiso y es que su abuelo en su momento tomó la decisión de que igual que él era inmortal su nieta debería serlo también por unas circunstancias que se dan en ese momento de su historia y por eso las dos líneas temporales están protagonizadas por la misma persona que es Colette actualmente en 1964 y nos vamos atrás en el tiempo a la friolera de la década de 1830 y es que este libro empieza muy turbio, me explico cuando yo me empecé esta historia iba en el avión de camino a México, a Ribera Maya que es donde me fui de luna de miel con la voz sensual en el viaje de ida no nos podíamos dormir, eran 10 horas de vuelo creo y era como vale, me tengo que entretener con lo que sea porque por mucho sueño que tenga no puedo caer no puedo caer porque si no me cargo el horario de sueño y tal y empecé con esta historia empieza muy turbia porque las primeras páginas, los primeros capítulos te hablan de que Colette en esa época cuando era una niña convivía demasiado con la muerte porque su padre era el que se encargaba entre otras cosas de crear las lápidas para los vecinos y la gente cercana de la región cuando fallecían pues él era el encargado de darle forma a su última apariencia por decirlo de alguna manera y claro para ella la muerte era algo cotidiano de su día a día y que estaba hecha a convivir con ella y nos va comparando su punto de vista con el de otra gente que claro no está tan cercana a este tema y que le asusta mucho que le da miedo la muerte que no saben que hay más allá que qué miedo, que qué incertidumbre y claro te lo cuenta todo como desde el punto de vista de una niña pequeña y yo era como que estoy leyendo creo que me he equivocado al traerme esta historia totalmente equivocada cuando me quise dar cuenta a lo largo de esas horas de viaje obviamente no estuve leyendo todo el rato porque me cansaba de leer y hacía otras cosas pero me leí 250 páginas casi del tirón no podía parar de leer cuando me ponía un rato era como no puedo con un capítulo tienen que ser muchísimos más porque nos va intercalando las dos historias de su presente y de su pasado y es una auténtica pasada porque claro tú ya sabes que la prota parece que tiene, no llega a 30 años pero en realidad tiene siglos de antigüedad y claro tú la conoces así pero también la conoces cuando era mortal de carne y hueso que tenía unas expectativas de vida que del día a día con su familia con sus hermanos con la gente de su entorno y como todo eso da el traste y termina siendo un ser inmortal y te va explicando como tiene que ocultarse y que tiene que hacer para seguir sobreviviendo pese a ser inmortal porque es inmortal sí pero tiene unas condiciones para mantenerse tal y como está de cara a la galería de verdad que ha sido es que me ha levantado muchísimas emociones porque primero es bastante creepy tiene escenas muy oscuras que te quedas como diciendo esto por la noche regular que sabéis que yo soy una médica yo por la noche había cosas que decía vale ahora paro y me pongo a hacer otra cosa porque ahora mismo esto no lo puedo leer tiene también momentos muy tiernos alegres sobre todo cuando está hablando de sus alumnos de la academia y tal que al principio te cuesta un poco hacerte a la idea porque piensas que son niños demasiado pequeños pero nunca eres demasiado pequeño para aprender y en este libro como que lo reivindican un poquito el que sean pequeños no quiere decir que no sepan hacer cosas que no puedan aprender y que no puedan avanzar y es una idea que me ha gustado mucho pero es que igual que te alegra te hunden la miseria te quedas preocupada por los personajes cuando cierras el libro y dices es que no sé si van a estar bien cuando vuelva a abrir las páginas uff uff otra cosa que nos muestra la protagonista de esta historia es su lucha constante con la sociedad tanto en el presente como en el pasado cuando era una niña que nadie le hacía caso porque encima siendo mujer era un cero de izquierda y tú cállate niña que no tienes nada que hacer tú cállate y ten hijos y ya está y en la actualidad siendo de cara a la gente una maestra de escuela infantil que además me gusta mucho que también aparte de enseñarle es que no sé si lo he dicho a lo largo de la reseña aparte de enseñarle cosas relacionadas con el mundo del arte les enseña francés porque es como su segunda lengua porque ella nació en una zona de Francia con lo cual para ella es su lengua materna y así no la pierde es un guiño a sus orígenes que me gustan mucho te va mostrando como tiene que luchar con la sociedad en ese momento también de si estoy sola pero estoy sola porque quiero porque aparte es que mi condición no es la vuestra entonces lo he pasado muy mal durante siglos como para que ahora venga un mortal a decirme como tengo que vivir si me tengo que enamorar si no como tengo que comer como tengo que dormir no me ha gustado muchísimo creo que conforme más pienso en esta historia y eso que han pasado meses desde que me la leí más me gusta y creo que es un libro que agradecería una segunda lectura porque como ya conoces muchas cosas de los personajes vas sobre aviso y vas viendo guiñitos que la autora va dejando a lo largo de sus páginas no os asustéis porque sean 500 páginas porque de verdad que se leen súper rápido el inicio es lo que a mí me costó un poco porque por lo que pone en la parte de atrás yo personalmente no me había hecho la idea de que iba a ser todo tan oscuro tan profundo tan tétrico pero me ha gustado muchísimo o sea es que bueno le puse cuatro estrellas le puse cuatro estrellas y medio en gurris yo creo pero bueno que sabéis que a mí luego luego ya las estrellas me dan igual la sensación que a mí me queda es que este libro va a estar entre los destacados de mi año porque me ha sorprendido mucho y para bien y desde aquí no puedo hacer otra cosa que no sea recomendaroslo porque creo que aparte de que es autoconclusivo que sabes que no tienes que estar esperando que la autora saque otro que nos termine esta historia que en realidad me da pena porque cuando me la cabeza fue como no quiero despegarme de la vida de Colette necesito saber más mola mucho y merece mucho la pena yo desde aquí de verdad que os lo recomiendo y me apunto a la autora porque es lo primero que leo suyo creo que es lo primero que publica pero espero que no sea lo último porque me gusta mucho cómo escribe cómo se transmite y pues sí hasta aquí mi reseña de El Dios de los Finales y nada pues hasta aquí la reseña breve pero intensa espero que os haya gustado ya os digo no hay ningún tipo de spoiler y es que tampoco puedo contaros más porque entonces esto pierde la gracia pero de verdad desde aquí dadle una oportunidad si os ha llamado mínimamente la atención porque creo que no es un libro que se haya visto o escuchado demasiado por redes y creo que merece la pena darle una oportunidad porque es una historia diferente y creo que este sello lo está haciendo muy bien porque ahora mismo me estoy leyendo otro libro de esta misma editorial que no he visto nada igual están sacando cosas diferentes que te sacan de tu zona de confort pero te dejan con ganas de más y creo que lo están haciendo muy bien así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!